de la semana. Carla, muy buenos días, ¿Cómo estás? Hola, Catriz, muy buenos días, ya excelente mitad de semana, y sabes que todos los días te traigo los videos más virales que están circulando en las redes, ya sean algunos graciosos, otros no tanto, y hasta momentos de tensión. Pero vamos a comenzar con un video que a más de uno nos va a sacar una risa, déjeme le platico que dos jóvenes se volvieron virales en TikTok porque se quedaron encerrados en el gimnasio, así es, estaban haciendo ejercicio por la noche, avisaron que pues ya tenían que desalojar el gimnasio, no lo hicieron y los dejaron encerrados. Obviamente este video ha causado muchos comentarios en las redes sociales, unos dicen que sí es verdad, otros dicen que no, pero pues aquí hubo un chico que estuvo grabando todo y decidió subirlo a TikTok y vamos a ver aquí el video. Bueno, a veces vienes a entrenar y te encuentras que dejan a gente encerrada. Miren, pobre raza. Pero no entienden que salgan a los quince, o sea, dan tolerancia, aún y aún así se salen, pero pues bueno, miren. Y son las once nueve. Es decir, pues sí cerraron a la hora que es, pero pues los dejaron ahí. Send help, si conocen a alguien del Smartfit de Poliforum de aquí de León, pues ayúdenles. Y aquí viene la mamá, yo creo, me imagino, o no sé, y son dos vatos. O sea, yo, yo vine a entrenar con mi novia y me doy cuenta de eso. Y perseguí a la dueña, pero pues no me es el caso, ni pedo, hombres vatos. Y nadie nos trae el vato. Y déjeme le platico que el siguiente video, no, 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 causó tensión en las redes sociales porque unos bañistas mientras estaban en la playa de Miami disfrutando de ese, de un buen día, pues fueron sorprendidos por una tromba ahí en la playa. Fue cuestión de segundos que algunos empezaron a correr, a salir del mar, pero por desgracia unos no alcanzaron a salir y fueron arrastrados por la tromba. Ya las autoridades comentaron que no pasó a mayores y que todo quedó en pequeños daños y solo, es solamente en lo material. Vamos a ver el video. Y ya por último le traigo un video bien especial que definitivamente se volvió viral y a más de uno también nos sacó una risa y les platico que dos amigas pues estaban muy emocionadas porque iban a ir al concierto de Los Temerarios ahí en California, pero adivine qué, pues resulta que llegaron un año antes. Yo había escuchado que uno se prepara dos, tres días para ir al concierto del artista que les gusta, pero a ellas le regalaron los boletos, los sobrinos, se lanzaron a California y pues que se dieron cuenta la mera hora, que era un año después, vamos a ver el video. Pues aquí Esmeralda Zúñiga, transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo, vamos llegando al Toyota Center porque venimos al concierto de Los Temerarios, como ustedes saben me arreglaron el pelo, me fui al al estilista, el maquillista, a la mejor boutique. Y la amor, pues invité aquí a la invitada también, en zapatilladas, con falda y toda la cosa, ella. Puse V, y pues ya, un chingón a nosotras. Y digo, dice la señora, oiga, ese, como que nosotras andamos muy arregladitas y en zapatilladitas, y todos andan en tenis allá. No, hombre, digo, oiga, V, cheque su, cheque los tíquetes de los temerarios, porque para no bajarnos, y está en el frío, y resulta que es el otro año. Es el año que es. Marzo doce de dos nueve. Y Katherine, estos fueron los videos virales de este miércoles, dime qué piensas sobre todo de este último video. Sí, como tú nos adelantaste, nos sacaron varias risas, sonrisas en esta mañana, se prepararon, ahora sí que con mucho tiempo de anticipación, un año antes ya estaban ellas listas, preparadas con vestuario, maquilladas, peinadas, con tacones, y nada que era hasta el otro año. Así es, se van a tener que esperar un par, unos doce meses, nada más, tranquilamente, doce meses se van a esperar para poder disfrutar a los temerarios, inclusive, fíjate que toda la gente en TikTok empezó a a mencionar a los temerarios y decirles, oigan, a ver si le dan un trato VIP, a ver si la conocen, porque ellas desde hace un año ya están bien apuntadas. Sería una excelente opción, y por otra parte, el chico que se quedó en ese gimnasio adentro, ha pasado con muchas personas que se quedan dentro, como en este caso de los gimnasios, o de centros comerciales, de supermercados también, qué barbaridad. Así es, y de hecho, se les avisa, se avisa, ya se va a cerrar, y tú sabes cuándo va a cerrar el gimnasio, o dónde estás, pero pues mira, siempre hay ese tipo de personas que se les chispotea, como dirían, y pues ahí se quedaron encerrados. Oye, Carla, y se supo si fueron a abrirles la puerta, o no? Se supo que fue después, que pasaron varias horas, este, que pudieron ya auxiliarlos a los chicos, pero pues estaban los, la mamá afuera esperando, pues que ya le abrían la puerta al hijo, ¿verdad? Desesperados, te agradecemos, Carla, por estos videos. ¿Tus redes sociales? ¿Cuáles son? Claro que sí, como Carlos Mo sigo, y en todas las redes sociales, desde Instagram, TikTok, Twitter, ahí me pueden contactar para que también me manden sus videos. Perfecto, nos vemos el día de mañana y continuamos con más.